Hola lectores y consumidores de Billboard Argentina, soy Richard Coleman y los estoy invitando a mi show en el Teatro Ópera el sábado 27 de septiembre. Los espero ahí, voy a hacer un recorrido por mi carrera, canciones de los siete delfines, de flexión, canciones que hice con su destéreo y por supuesto Incandescente y Siberia Catrica. Los espero hoy, gracias.